Música Bueno mis amigas, hoy Talento Regional haciendo gala aquí en Evizu Ideas Creativas como a mi me encanta Bienvenida mi amiga Josmaria Licandú eres miembro de una familia muy azucarada vamos a llamarla así no por decirlo porque de verdad que esto es bellísimo lo que ustedes trabajan Háblame un poquito que seas tú la misma que te presentes prácticamente ante las cámaras Bueno esto fue idea por medio de la misma universidad nosotros me tocó crear una empresa y decidí hacer una de torta y de ahí arrancamos como quien dice y bueno ya cada quien tiene su trabajo preestablecido hay una que hace caja, otra decora, así no todos nos ayudamos Que es una empresa familiar netamente porque hasta la mamá tenemos una de las hermanas por ahí tras cámaras también que la van a ver en próximos programas haciendo unas trufas deliciosas ¿Verdad Josmaria? Claro, sí Cuéntame hoy que vamos a trabajar, que nos va a enseñar a hacer Mira, este tengo los cookies, vamos a hacer este diseño de cremita le colocamos un poco de confite pero navideño ya para la fecha que se nos acerca Exactamente, bueno y quiero acotar que por lo menos estas cajas vamos a ver si nos hacen unas tomas de estas cajas espectaculares las hace una de tus hermanas también ¿Verdad? Que también las vamos a tener en el programa Ya las voy a colocar a hacer aquí porque a mí me encanta cuando vienen así si son empresas familiares mucho mejor porque inclusive es como yo les comentaba tras cámara acá que el detalle, el trabajo, el acabado se ve que es hecho con amor como bien lo es su eslogan Dice hacemos todo con amor así que C.I.E. Sugar lo pueden conseguir también en Facebook ¿Verdad? A través de las redes sociales Sí Y también dan cursos ustedes Bueno por los momentos no estamos dando cursos porque en realidad estamos full pedidos y entonces a veces no nos alcanza el día pero vamos a ver el año que viene de repente Dios mediante así será porque hay que proyectarse y pensar en grande como todo ¿No? Para tener cosas grandes Y bueno estos son detalles espectaculares para uno un regalito hacerlo en Navidad también Detallitos para el novio, para un amigo Sí Nos piden mucho así para cumpleaños Exacto Bueno y a las amigas que nos están ahorita que van a empezar a escribir yo estoy segurísima porque es una muestra bellísima lo que tenemos el día de hoy vamos a estar obsequiando una cajita de Cookcase ya saben que ahora es todos los viernes que vamos a obsequiar todos los detalles de los manualistas que tengamos aquí a lo largo de la semana así que desde ya escribir para que tú puedas recibir este espectacular obsequio cortesía de C.I.E. Sugar Antes de comenzar vamos a leer lo que es la lista de materiales de Mari para que las amigas lo puedan elaborar en la comodidad de su hogar para realizar el ponqué de vainilla necesitarás 200 gramos de mantequilla 200 gramos de azúcar 4 posturas de huevos 4 posturas de gallina media taza de crema de leche 250 gramos de harina y media cucharadita de vainilla ya ahí si lo quieren cambiar colocarle chocolate o una esencia en particular también se le agrega y no hay problema ok ahora vamos con la crema de mantequilla necesitarás una taza de mantequilla 200 gramos de leche condensada 3 cucharadas de azúcar pulverizada y 3 cucharadas de leche en polvo ya ahí la leche condensada le va a dar el sabor pero hay personas que prefieren otro sabor bueno le agregan la esencia y él la adapta ok perfecto bueno vamos a dar inicio que nos quedan unos minutos en este corte bueno yo traje marmoleado pero es igual la misma receta y se coloca llevamos al centro y soltamos ok puedes hacerlo también desde afuera lo llevas al centro vamos a decorar 3 esa que está juntando es la crema de mantequilla la crema de mantequilla ya con el colorante verdad lo puedes pintar de color que quieras con colorante vegetal eso sí entonces yo traje estos apliques en masa para que ellos queden más comestibles ¿Esa es masa flexible o comestible? masa comestible la idea es que todo se coma en la torta todo se come ya hay pedidos especiales que si las personas quieren pagar recuerdos entonces mi hermana realiza los que son en masa flexible y las personas lo guardan así para recuerdos y les queda pues claro lo conserva aunque esto también dura muchísimo bien conservado por lo menos en un ambiente fresco frío no en sitios calurosos porque se suda la cubierta estamos viendo y el tipo de boquilla que utilizamos mira esta es una boquilla de estrella hay estrella, hay de hoja, de flor pero cualquiera porque ellas cada una te dan un diseño diferente en tu crema y hace que se vea más divertido ok vamos a ponerle esto aquí yo traje unos confites le puedes agregar confites le puedes agregar escarcha comestible lo que deseen vamos a agregarle este que es de navidad no y el efecto que estoy viendo que queda es como doble es duocolor ¿verdad? el color es duocolor sí porque en la misma manga se coloca el color más fuerte y te da el tono pues bueno mientras va de color en esa parte y vamonos a un pequeñito corte comercial y al regreso más de C&Y Sugar que lo hacen todo con amor así que así regresamos ¡Gracias!